En el Auditorium del Centro de Atención al Vecino se dio inicio la tarde de este miércoles 21 de agosto al tercer Seminario de Montaña, activa organizada por el Club de Montaña Andino Austral, patrocinado por el municipio de Osorno. La actividad, que es gratuita, es una excelente oportunidad para que toda la comunidad, y especialmente los amantes del deporte y de la montaña, se reúnan para adquirir conocimientos y herramientas referidas a este deporte al aire libre y conocer la experiencia de los reconocidos expositores invitados, Francisca Elwin, Marcelo Noria, Andrés Seguers, María de Los Ángeles Tapia, Diego Vergala y Eduardo Mondragón. El lado de oportunidad del alcalde, Emeterio Carrillo, valoró la realización de esta actividad, felicitando al Club de Montaña Andino Austral, presidido por Egon Niklitschek, por la realización de este evento orientado a entregar conocimientos y herramientas referidas a este deporte al aire libre. Que está orientado justamente a las personas que les gusta el montañismo, y que es un deporte aventura, un deporte al aire libre, un deporte donde se comparte con la naturaleza, y que obviamente debe tenerse condiciones especiales para poderlo practicar, y creo que poder hoy día adquirir conocimiento por parte de las personas que les gusta el montañismo es muy importante, y es por eso que consideramos que era relevante poder apoyar como municipio este tipo de seminario. Este es el tercero que se realiza ya acá en el municipio de Osorno, organizado por este club, y que obviamente tiene un sentido de fomentar el deporte, nuestros niños, nuestra juventud, nuestras personas adultas. Es un deporte que requiere mucha disciplina, mucho trabajo en equipo, mucha perseverancia, y es relevante. Obviamente que hoy día se pueda estar desarrollando este tipo de capacitaciones acá en este local, que es el Centro de Atención al Vecino, con una gran participación de muchos actores, ya que están dedicados a practicar o quieren aprender a practicar el montañismo en nuestra zona, una zona que también reúne las características especiales para poderlo hacer. Por su parte, el presidente del Club de Montaña Andino Austral, Egon Niklitschek, se mostró contento con la realización de este seminario, que señaló superó las expectativas en cuanto a participación, que fue mayor a las versiones anteriores. Sí, muy contento de poder estar celebrando, llevando a cabo nuestro tercer seminario, y también muy contento por la gran cantidad pública que ha llegado. La verdad es que hemos, a simple vista, superado los dos años anteriores, así que eso es lo que más contento nos tiene. Cuéntanos un poco, ¿hay importantes expositorias, hay temas que se están tratando? ¿Había gente, por lo que señalaron, de los ríos, de los lagos, de otros sectores del país? Sí, 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 básicamente de los ríos y de nuestra región, de los ríos y de nuestra región, y hay diversos temas. Como dije, en algún momento, como trabajamos expositores de diferentes partes del país, cuesta quizás elegir una línea e ir por una línea, porque cuesta conseguir gente de una misma disciplina. Entonces, la verdad es que tratamos de trabajar de diferentes disciplinas, de hacer un mix de relatores. Niklitschek agradeció de paso el apoyo que ha tenido por parte del municipio para la realización de este evento. El apoyo del municipio ha sido total desde que empezamos, desde el primer año. La verdad es que el señor alcalde, el consejo, nos ha apoyado al 100%, en diferentes aspectos, difusión, lanzamiento del seminario, poder usar este excelente auditorio en un horario extendido, que no es usual acá. También un poquito con un coffee break, que realizamos para la gente, tenemos luego un corte. Así que el municipio sentimos un tremendo apoyo de ellos, estamos patrocinados por ellos y muy felices y contentos por eso. El tercer seminario de montaña se va a extender hasta este jueves, 22 de agosto. Es gratuito para toda la comunidad, en el auditorio del Centro de Atención al Vecino, desde las 18.30 y hasta las 22 horas.